Hola. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien. Bienvenida a Dejaú. ¿Cómo estás? Bien, acá. Gracias. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, un placer. Mientras te esperaba decía que es una fiesta muy esperada por todos los rosarinos, que prácticamente como la Navidad para muchos, y que como todos este año la pasamos en edición pandemia, que no la vamos a poder disfrutar de poder caminarlas y pasar por los stands, pero sí se va a poder disfrutar de su gastronomía, ¿no? Que es una de las cosas que tanto llama la atención cada vez que está en colectividades. Así es, así es, sí. Fue todo un cambio medio último momento también porque, en primer lugar, bueno, las habíamos cancelado, se habían cancelado, y bueno, desde la MUNI junto con la Asociación de Colectividades se pudieron poner de acuerdo y buscar una solución para todos favorable dentro de todo. Así que, felices de que de alguna manera estamos presentes. Vamos a recorrer un poco tu historia con colectividades y con tu colectividad, porque son tres. Explicame un poco eso. Arranquemos por ahí porque me voy a marear. Es así, es así. Bueno, yo formo parte de la colectividad desde que nací. Prácticamente no desde que nací, porque mi mamá bailaba en el grupo, y apenas yo nací ella ya estaba, formaba parte del grupo de baile. Y a partir de ahí, bueno, estuve siempre en la colectividad. A los tres, medio que me metía en los ensayos, pero era muy chiquita, así que ya a los cuatro, mucho más cara dura, estaba ahí presente. Y bueno, desde entonces sigo. Interrumpí algunos años de colectividades porque me fui a vivir a Rusia. Yo tengo, por parte de mi mamá, mi mamá es rusa, al igual que mi abuela, entonces por ahí yo tengo la sangre rusa y esta pasión. Pero la colectividad representa a los tres países porque fue fundada hace 107 años. Y cuando se fundó, era la ex Unión Soviética. Y nada, se formó con gente bielorrusa, ucraniana, rusa, y con el paso del tiempo quedamos representando a los tres países desde siempre. Y nosotros hoy en día tenemos integrantes de la colectividad, que son por ejemplo bisnietos de ucranianos o de bielorrusos que formaron parte de esa primer camada de colectividades. Y bueno, se hizo un, es una hermandad para nosotros. Estamos muy lejos de todos aquellos conflictos que tienen los países, no solo de nuestra colectividad, sino en general en colectividades. Y lo que se plantea es un espacio de intercambio cultural. Nada de política, nada de opiniones respecto a eso, cada uno tiene su opinión formada. Pero bueno, estamos en una hermandad, no solo nuestros tres países, sino todas las colectividades. Los conflictos políticos que existen hoy en día en los otros países, en colectividades se dejan a un lado. Entre todos colaboramos, apoyamos todos lo mismo que es la difusión de la cultura. Eso está buenísimo. La verdad que eso se nota y está bueno como que tapar un poco la grieta, ¿no? Es como que acá la política no va. Acá es toda cultura, acá está todo bien, acá venimos a disfrutar de diferentes tipos de culturas y pasarla bien. Eso está bueno. Sí, sí, exactamente. Esto es, creo que también la fiesta pudo seguir tantos años, ya 36, por eso, por tener bien en claro que acá venimos a mostrar cultura, a contar qué nos trajeron nuestros abuelos, nuestros padres, bisabuelos. Mostrar eso. Y bueno, dejar de lado un montón de cosas, y creo que eso, con el tiempo, esa hermandad que se creó, permitió que la fiesta continúe. Entonces, me dijiste que te fuiste a vivir a Rusia. Sí, hace ya varios años. Siempre tuve la intención, por lo menos, de ir a conocer, me parece un país altamente rico en cultura, con unos paisajes alucinantes, y un frío de aquello. Tienen el tren más largo del mundo, bueno, muchas cosas se pueden buscar hoy por hoy por internet, pero ¿qué impresión te dio a vos apenas pisaste Rusia y levantaste la cabeza y miraste? Mirá, a mí me pasó que mis abuelos vinieron de Rusia cuando era la Unión Soviética, y toda mi crianza fue con la imagen de una URSS, de una Unión Soviética. Y cuando llegué en el 2009 a Rusia, me sorprendí, por lo avanzada que era, por la cartelería, por decirlo de una manera, el capitalismo tan fuerte que se había creado, obviamente habían pasado yo un montón de años, y fue como un choque, porque no era lo que yo me esperaba. Obviamente, después cuando llegué a la casa de mi familia, y uno va entrando en contacto un poquito más con la cultura, decías, ah bueno, me siento como en casa. Pero al principio fue como, wow, era mucho, era, aparte, yo llegué a Moscú, que es una ciudad enorme, y claro, uno desde acá de Rosario y dice, ah sí, Rosario es re grande, porque no estoy acostumbrado a Buenos Aires, a esas grandes ciudades, y cuando llegué era todo inmenso, las distancias, todo, y me quedé como, wow, era como salir de un pueblo, de acá, y meterte en una gran ciudad. Pero no, no, es fabulosa el país. Chicos, Rosario no es tan grande, olvidémonos de esa idea. Es un poquito lo de Moscú. Sí, coincido. Hablando un poco de colectividades y de la cultura, ayer hablábamos con unos amigos, que colectividades tuvo distintas etapas, yo calculo que hasta, por lo menos lo que yo recuerdo, de haber ido muy chico con mis abuelos a recorrer colectividades, y lo que yo recuerdo, quizás es un recuerdo de infancia muy idealizado, viste, de chico, que por lo menos hasta el 2000, yo lo calculé más o menos hasta el 2000, hubo una importancia muy grande en lo que era la cultura dentro de lo que es colectividades. Y después del 2000 como que hubo un quiebre, y que se tiró un poco más a la gastronomía, sin dejar de lado la cultura, pero se le dio mucha más importancia a lo que era la gastronomía. Sí, la realidad es también que la fiesta creció muchísimo, creció la cantidad de stands, el espacio, estamos hablando cuando empezamos la fiesta, hace 36 años, eran 8 colectividades nada más, 7, perdón, y era solo un fin de semana. Por suerte, a los pocos años se sumaron muchos más clubes, nosotros nos empezamos a sumar recién en los 87, y ahí poco a poco fue creciendo mucho más, fue tomando mucha más importancia. Y sí, es verdad que la comida tomó una fuerza muy grande, pero sigue siendo parte de la cultura, la comida, esos olores, que no los encontramos si íbamos, qué sé yo, a Pichincha a comer algo. Son esos olores que son particulares, que son de nuestros países, y es esos olores que se mezclan entre todas las cosas. Por ejemplo, nosotros, enfrente tenemos a Palestina y a Siria, y atrás tenemos a los navarros. Tenemos una mezcla de olores entre paella, cerdo nuestro, yaguarma, y eso también es parte de la cultura. Mucho dicen nada de la comida, porque quieren hacer todo para juntar plata. En parte sí, necesitamos juntar plata porque subsistimos gracias a las fiestas, laburamos todo el año para eso. Y bueno, y la comida también es parte de la cultura, porque no te vas a encontrar unas papas con cheddar como las encontrás en cualquier bar. Se consiguen comidas que la mayoría trata de hacer la receta exactamente igual. Algunas cositas se modifican porque a lo mejor los ingredientes no están, pero eso es también el ADN de cada colectividad. Pero sí, creció mucho la gastronomía, eso es verdad, es verdad. Hay un tema muy recurrente con colectividades que yo quiero saber cómo se charla internamente, porque cada vez que toca colectividades el tiempo no acompaña, y es un clásico, perdón, pero no hay otra forma de decirlo, es un clásico. Llegan colectividades y vos mirás al cine y decís, bueno, se viene. No lavo el auto esos días. Claro, tal cual. ¿Cómo lo charlan ustedes de adentro? ¿Ya lo toman con gracias? ¿Ya es normal? ¿Cuentan con que va a llover? Y a veces medio que sí, que contamos con que va a llover, porque ya es la época, es la fecha que llueve. Justo este año no llovió ningún día, que a la vez está también bueno que no haya llovido, porque nos da la posibilidad de seguir vendiendo, porque muchas de las colectividades venden por delivery, porque van a comprarlos a los locales, y la gente no saldría realmente, y sería todo muy engorroso tener que hacer delivery bajo la lluvia. Pero sí, es verdad, y siempre estamos ahí especulando, bueno, ¿qué día que nos convendría bailar en el escenario mayor? Obviamente eso es todo al azar, es con un sorteo, pero rogamos que ese día no llueva, de decir, bueno, aunque sea bailar una sola vez, cinco minutos y ya está. Pero bueno, nada, es algo que nos excede realmente, y para nosotros es muy frustrante, desde los grupos de baile hasta cada colectividad, porque se trabaja, como te decía, mucho tiempo para poder vender. Y yo me acuerdo, no fue el año pasado, el anterior, en el 2018, que tuvimos que cancelar cuatro días colectividades. Ya fueron. Fue terrible, terrible, la cantidad de comida que se tiró, que se perdió, muchos trajes dañados, fue tristísimo porque se trabaja muchísimo, y bueno, es algo que nos excede, que vamos, no vamos a estar haciendo gualicho para que nos lleve durante todos esos días. Pero bueno. Me decía que era, que fue frustrante para los grupos de baile esos cuatro días de suspensión. ¿Cómo vinieron, cómo vienen manejando, cómo vinieron manejando, este, el tema de la pandemia, y la posibilidad de no hacerlos, ¿no? Porque se cerró en marzo todo esto, y ustedes ya calculo que empezaban a diagramar un poco cómo iban a ser las colectividades. Sobre todo en la parte de baile, ¿no? Y de armado de carpas, porque por ahí la comida, como vos decís, se puede manejar por delivery, y Tai Kauai, como se viene manejando hoy por hoy, con el día de, con esto de la pandemia. Pero, ¿cómo se venía charlando internamente el tema de, che, si no se hace, la frustración, el acompañamiento, y demás? Mirá, justo nosotros, desde nuestra colectividad habíamos empezado a ensayar, tuvimos tres ensayos nada más, y ahí especulando también de si, bueno, seguimos, no seguimos, a mitad de año, más o menos, hubo un protocolo para que retomemos, pero era muy, muy arriesgado, porque, en la mayoría de los bailes tenés que estar pegado con la gente, no se puede ensayar con barbijo, va, ensayar con barbijo es muy frustrante, y es dolorosísimo para los grupos, porque, tampoco sabés cuándo vas a volver, o todos decíamos, bueno, viste, todo era, bueno, un par de meses, bueno, después seguro que volvemos, y se iba haciendo más largo, más largo, y frustra, porque, muchísima gente espera este momento, no solo por la comida, por los bailes, porque, por los trajes, por esa previa de, de juntarse a abordar, a preparar las cosas, y, a nosotros, y como otros grupos, fue, fue tristísimo, pero bueno, nada, rezamos que el año que viene, volvamos, a full, y la idea es retomar, los ensayos mucho antes, para, para recuperar el tiempo perdido, muchos sí, estuvieron trabajando, vía Zoom, algunas colectividades, otras lo hicieron presencial, aquellas que tienen más distanciamiento, pero, nosotros decimos que no, porque era, la verdad, era mucho lío, y no es lo mismo, sí, estuvimos en contacto, hablábamos siempre, hacíamos, diferentes actividades, en las redes sociales, recetas, empezamos a implementar, otras cosas, como para seguir presente, pero, no es lo mismo ensayar en Zoom, que ensayar juntos, y además, es de juntarte, y de tomar un mate, de pasar un tiempo con los amigos, porque no es solo, bueno, nos juntamos dos horas a ensayar, es, es todo un momento de diversión, de distensión, de aprendizaje, y fue, durísimo, estamos hablando de, entre todas las colectividades, debemos estar juntando unos 4 mil bailarines, capaz que más, es mucho, un montón, un montón, sí, vamos a meternos con el tema de los embajadores, de colectividades, ¿cómo te preparás? ¿cómo te seleccionan para participar? ¿hay un proceso especial para prepararte para eso? ¿viene alguien y dicen, vení vos, jugás de Messi, representás acá, ¿cómo es? No, la realidad es que, siempre, un par de meses antes, cada colectividad tiene que elegir, a dos representantes, cada colectividad que decida participar, obviamente, no todas participan, en mi caso, en nuestra colectividad, me eligió a mí, y a un amigo mío, que baila en el grupo, porque los dos hace mucho tiempo que estamos, como que, previamente, cada institución decide a quién postular, porque tiene descendencia, porque, qué sé yo, hace un montón de años que está en la colectividad, cada uno tiene, su propia decisión, después, y nos presentan, a la asociación de colectividades extranjeras, y el año pasado, lo que se hizo, fue variando un poquito, fueron como, creciendo también en esto, porque era nuevo los embajadores, nos hicieron una entrevista, a los dos, preguntándonos que hacíamos, bueno, básicamente, nuestro rol dentro de colectividades, y dentro de la institución, y después, el primer domingo, se hizo una selección, donde, la municipalidad había montado como una puesta teatral, donde todos bailábamos, cada colectividad hacía lo suyo, y bueno, y ahí estaban, había un jurado, había gente de Canal 3, de danza, y ahí ellos nos evaluaban, dependiendo del espectáculo que brindamos, y se juntaba la entrevista con lo que bailamos, por puntaje, y ahí se decidía quién ganó, y fue Nabil, y fui yo por, porque no podían ser de la misma institución, tienen que ser uno y uno, así que ganamos de nosotros el año pasado. Quizás la gente no sabe bien después qué pasa, o se queda con la imagen de la coronación, pero, ¿qué rol cumplen? O sea, ¿cuáles son sus funciones post, coronación, te mencionaron, ganaste, perfecto, es todo bárbaro. Ahora, el post, lo que la gente quizás por ahí no sabe, o no se entera. Mirá, desde, lo que nosotros, nuestro rol, viene a ser, representar a la fiesta, no solo en Rosario, sino en todo el país. Además, nosotros empezamos a realizar diferentes, teníamos un montón de proyectos y quedaron ahí estancados, pero teníamos proyectos con la ayuda social. En enero, rehicimos una recaudación de juguetes para reyes, en una escuela en zona noroeste, donde entregamos juguetes a los chicos, hicimos una merienda, pasamos toda una tarde con ellos. Y además, es representar a la fiesta, como lo hacían las reinas antes, en diferentes encuentros, sean de colectividades, o diferentes encuentros en el país, en la provincia. Este año no, no lo pudimos hacer, porque nos quedamos sin actuación todos. Pero bueno, y además teníamos un montón de proyectos para también, meriendas para el Día del Niño, diferentes actividades, más bien referido a la ayuda social. Y ahí quedaron, quedaron estancadas, que esperamos poder retomar pronto. Así que, esa es la función, representar a la fiesta, y dar una presencia de ayuda social, en la ciudad sobre todo, desde, no solo los embajadores, sino la asociación de colectividades. Porque, la recaudación de juguetes, no fue solo abierta al público, sino que cada colectividad también, colaboraba en eso. Fue un trabajo en conjunto. Tienen un año más, ¿no? Porque este año, calculo que no, no se eligen. No. Tenemos doble coronación. Está bueno, por un lado, está bueno, se extiende un poquito más, y quizás cuando esto se levante, pueden empezar a concretar algunas cosas. Ojalá, ojalá. Así este año se planteó que no haya embajadores, que haya representantes culturales, donde muestran un poco la cultura de los países, de diferentes maneras, con videos de TikTok, que están haciendo justamente ahora, hay una competición de TikTok, y también mediante recetas, mediante todo lo audiovisual, porque obviamente no tenemos otro medio ahora, pero mediante esas cosas, se está mostrando también la cultura, con los representantes culturales. Porque desde la municipalidad se planteó cero competencia, o sea, todo como mucho más relajado, y más abordándonos desde estar todos juntos en esta situación. Así que, nos dejaron como representantes de este año, y bueno, seguiremos, hasta el año que viene, que se haga, por favor. ¿Puede haber reelección? ¿Se puede... ¿Volver a hacer? Claro, te podés volver a postular, ¿Te podés volver a postular a vos y podés volver a ganar o no? Creería que no. Y no, ya está, hay que darle lugar a que aparezcan otras personas. A lo mejor quedaron muy conformes y quieren que sigas, ¿viste? No. Somos demasiado hinchas con Navi, siempre se nos ocurren cosas, y les estamos diciendo, les dije, les prometemos que no va a haber gente tan hincha el año que viene. No, somos los dos muy especiales y muy insistentes para hacer cosas. Pero bueno, los dos estamos hace muchos años en las fiestas y es parte de nuestra vida, es nuestro segundo hogar. Entonces, queremos que se hagan muchísimas cosas. Pero bueno, también entendemos la realidad y los medios también. Pero, no, 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 basta. No he soltado el poder nunca. Es mío y no te lo doy, ¿viste? Una onda así. No, no. Este es que te llevo, te llevo al momento de la consagración, al momento que te coronaste, y te llevo quizás un momento íntimo que podés no contestar. O sea, calculo que un montón de detalles me los vas a obviar, no nos vamos a meter muy profundamente en los festejos, pero, ¿cómo festejaste? ¿Cómo fue el festejo? Primero no lo podía creer, la verdad que no. Porque aparte habíamos creado un grupo re lindo con toda la gente que ensayábamos, eran todas personas que todas tenían potencial para ganar porque hacía muchísimos años que estaban en la fiesta, todos habían hecho todo perfecto. Y después, en la intimidad me enteré que estábamos todos como muy ahí, no es que yo le saqué un montón de ventaja a la gente. Estábamos todos muy peleados. Pero no, cuando terminó, nos fuimos a celebrar al stand, nos quedamos ahí bailando, comiendo, disfrutando con la familia y con la gente de la colectividad que familia, los del grupo de baile y todo eso. No, no fue más que eso y después hicimos una comida también ya con más gente de la colectividad porque ayer era re tarde, a los pocos días hicimos una fiesta donde invitamos también a Nabil y a la gente de la comisión y ahí celebramos. Pero no, no, gran fiesta fue en ese momento de no poder creerlo básicamente. Pero no, muy feliz, muy feliz. Nada, de nada raro del otro mundo, ¿ok? No, 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 de nada más. No, no, fue todo tranqui. Fue todo tranqui. Pero dejamos a los cimenteros, chicos, eso no va acá, dejémoslo ahí. Lo que sí, me quedé con una ansiedad, no me dormí como hasta las 7 de la mañana, fue que quedé ahí manija con el cerebro porque no lo podía creer. Fue toda la adrenalina también, entonces, sí, no, no, me quedé despierta mirando a la nada, rememorando ese momento, pero no, nada, nada alocado, nada, nada alocado. Fue lindo, una linda experiencia. Bien, bien. A la hora de cocinar, ¿cómo te llevas con la cocina y con la cocina tradicional de Rusia? Por ejemplo. Cocinar, cocino, en mi casa siempre se comió, se cocinó comida de allá, mi abuela sobre todo era la que más cocinaba y bueno, medio que nos quedamos estancados, falleció y no nos dejó alguna, mucha receta, fue todo como medio improvisado después. Pero sí, en invierno cocino mucho la sopa Borge, que es una sopa de remolacha, que la estamos vendiendo justamente este año, es una sopa de remolacha que es Bordeaux, que se le pone crema de leche después a la hora de comer y queda así como rosácea. Tiene carne, papa, zanahoria, reposa. Te imaginé que venía, que venía así fuerte por los fríos que hay allá. Sí, 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 comen sopa siempre, pero hasta en verano y en verano estamos hablando de que hace 30 grados, no es que hace 15, hace 30 grados y comen sopa, es, ya forma parte del plato típico y el Borge, llevo un montón de tiempo de preparación, pero en lo personal para mí es el plato más rico, el más rico. Y después sí, cocinamos los varieniki, que son los raviolones de ricota, pero esa ya es una comida ucraniana, pero también la cocinamos de siempre y eso en mi casa cocinamos en masa, o sea, hacemos, no sé, cinco docenas y al freezer. Y después vamos comiendo, los va sacando como, viste, con los frizales milanesas, una cosa así, se friza y después lo vas hirviendo y listo. Así que, esas dos cosas siempre. Y los pilmieni, que son como los varienikis, pero rellenos de carne de cerdo y de vaca. Una bomba. Todo para el bien. Y de postre, me estás dando hambre, te estoy diciendo, me estás dando hambre, se me complicó. De postre, mirá, de postre este año están vendiendo Imperial Ruso, que es parecido al Chajá, pero en mi casa se comen mucho los panqueques típicos rusos que se llaman blini. Que son muy parecidos, solo que más chiquitos. Y bueno, se come eso en mi casa, con mermelada artesanal hecha en mi casa. Así que, eso es lo que... Invitame a comer. Invitame, invítame. Ahora casi que obviamos todo eso, pero sí. Yo llevo lo que me pidan, no hay ningún inconveniente. Dale. Sí, sí, esas cosas, aparte es algo fácil, pero me parece, no, este año no entro en el menú. Sí, en colectividades también se vende con helado, como que también vamos variando un poco de las cosas para que la gente también las consuma. Bien. Nos metemos un poco en este 2020 que viene destrozando absolutamente toda esta pandemia y no sabemos cuándo carajo va a terminar, prácticamente, para decirlo lisillanamente, este, y con colectividades pasa algo similar que fue el tema de no poder, bueno, están con el tema de los take away y todo eso. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Cómo lo están manejando la colectividad? ¿Desde dónde? ¿Qué platos? ¿Cómo se pueden contactar? Y demás. Mirá, nosotros el primer fin de semana solo lo estábamos haciendo por delivery, pero nos volvimos locos, ¿no? La gente de la comisión se colapsó porque la verdad es que no creímos, no solo nosotros, el resto de las colectividades no creyeron que se iba a vender tanto, que el público rosarino iba a responder tan bien. Estamos hablando de que, por ejemplo, los griegos ya el sábado tenían reservado y no tenían más para vender desde el sábado para este fin de semana. O sea, ellos ya se les acabó todo. Y después hay otras colectividades también, por ejemplo, los japoneses que solo están haciendo por orden de llegada a la venta de tempura, que viste, eso se vende un montón. Y a nosotros más o menos nos pasó lo mismo que no creímos que íbamos a vender tanto, entonces, bueno, las vías de comunicación ahora las ampliamos. No es solo por delivery, sí va a ser por encargue, pero va a ser por delivery, si la persona quiere, o por takeaway, como decías, que uno lo puede ir a retirar, porque estamos en pleno centro, Mendoza al 1500. Entonces, ahora agregamos otros teléfonos para que la gente pueda reservar, porque necesitamos eso de la reserva previa para tener una idea de cuánto vamos a vender, porque no es lo mismo que en colectividades. Claro, porque en colectividades vos sabés que un sábado va a haber más o menos cierta cantidad de gente, pero acá, viste, es medio complicado. Así que voy, tengo anotado acá los teléfonos porque después me olvido, voy a pasar a los números, dale, 341, 579, 52, 41, y el otro, 341, 579, 4608. Y los, sí, para ir a retirarlos es Mendoza 1578, en pleno centro. Así que venimos requete bien, superó las expectativas, la verdad es que estábamos ahí medio titubeando, varias colectividades como que dudaban, pero la respuesta fue muy buena, la verdad. La verdad que muy contentos de que la ciudad nos esté acompañando en esto. Así que re bien. A la hora de comer cuando vos estás ahí, vamos a suponer que la pandemia no estuvo, ojalá, hubiera sido una bomba, que estás en medio de las colectividades y te agarra hambre, y decís, no quiero comer acá, ¿con cuál engañamos? ¿Para qué colectividad? A ver, colectividad nos vamos. Varios amantes de comidas tengo. No, los domingos, históricamente con mi familia vamos al mediodía a comer paella a los catalanes, a colectividades, rezamos que puedan abrir todos los domingos, siempre vamos al mediodía que es cuando está más tranquilo, después tempura en Japón, eso es infaltable, el shawarma de Sirio del Líbano, las rabas, el baklava también de los sirios, ahí me estoy olvidando de algunas cosas. nada, después pasar por Brasil también para ir a tomar una caipirinha, caipirinha, no puede faltar, claro, no puede faltar, no, esas principalmente, la verdad, paella, rabas, tempura, ah, los canoli de Italia, y alguna que otra noche con el grupo nos escapamos y compramos pizza en los italianos, pero las pizzas que tienen muzarella, muzarella, y los canoli tampoco pueden faltar de los italianos en el postre, así que un poquito de cada cosa, pasa que a veces, por ejemplo, con Japón, el tempura, la cola que hay en Japón es enorme siempre, y abren como justo sobre la hora y a veces uno tiene que estar en el stand para los bailes y todo eso, entonces se complica, pero siempre... Ustedes tienen el acceso total, vienen así por el otro lado. Te juro que no, te juro que no, 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 uno se la cola igual, no, uno se la cola igual, no, no queda... Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Sí, 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 no hay privilegio acá. Te saco un poco de colectividades, ¿qué música te gusta escuchar, por ejemplo? Hoy por hoy estás con un poco más de tiempo con esto de colectividades que no se hizo y por ahí podés estar un poco más libre quizás. No, en general escucho, no tengo puntualmente ninguna banda ni nada, o sea, me gusta toda la clase de música, no discrimino. Sí, a veces cuando estoy media así loquita, me desenchufo con la música folclórica rusa, pero el folclore es folclore, no la música pop. También hay mucho pop moderno ruso que es divertido, que a veces sorprende porque la gente no cree que es muy diferente, pero no, es divertido y con eso después escucho rock nacional, internacional, todo, la verdad que no, no, agarrás mi lista de música y tenés desde un tango o una chacarera a música uruguaya, cualquier cosa. Después te voy a pedir que me pases y me recomiendes algo de allá, me gustaría introducirme, ¿viste? Por ahí uno tiene la cabeza muy así como con lo clásico, lo más llamativo, lo más tradicional quizás, pero está bueno introducirse en lo moderno quizás que uno va evolucionando también. Así es. Estefi, para ir terminando y antes de agradecerte te pido que invites a la gente a que siga participando de esta edición 2020 de Liberty Takeaway y de colectividades, así que este espacio es todo tuyo. Bueno, los invito, todos los invitamos a que formen parte de esta fiesta acompañando a los clubes porque para nosotros fue muy duro dejar de hacer un montón de actividades, eventos, los cuales nos ayudaban a recaudar la plata para poder mantener los clubes. Esto es una manera de que la fiesta siga, además no solo estamos con la venta de comida, estamos por las redes sociales mostrando la cultura de nuestros países, si todo sale bien vamos a seguir mostrando la cultura después de la fiesta, el domingo termina pero después vamos a seguir mostrando videos, música, desde las páginas de la Municipalidad y de colectividades Rosario Colectividades, Facebook, Instagram y YouTube, vamos a seguir mostrando eso. Acompáñennos, toda la información está en vidrieras en red, ahí están todas las colectividades que venden comida, traten de encargar un ratito antes, unas 24 horas antes para que tampoco los clubes se colapsen porque la idea es que todos puedan disfrutar de la fiesta pero que tampoco los clubes nos volvamos locos. Así que los esperamos y bueno, y el año que viene recargadísimo, vamos a voler, cruzamos los dedos que esto pase y bueno, aunque sea dos fines de semana pensar en otra cosa que no sea en el encierro y comer una comida que no comemos nunca. Buenísimo. Bueno, Stefi, la verdad que agradecerte, para mí un placer, muy interesante todo lo que me contaste, la verdad que me diste ganas de conocer Rusia y de comer comida rusa. Muy bien. Espero la invitación tranquilo, no me olvido de eso. No, hablando en serio, te agradezco, el espacio queda abierto, ojalá que la próxima sea cara a cara y disfrutando un poco de toda esa cultura tan linda y tan interesante que tienen. Gracias, y también agradecerle, bueno, agradecerte a vos y a todos los medios que, a todas las radios, a todos que nos están dando una mano enorme, porque es gracias a los medios de comunicación que la fiesta también toma esta visibilidad, porque si no fuese por ustedes un montón de gente no se entera, porque no todo es por redes sociales, sino que la radio también es una fuente muy grande de, sobre todo la gente mayor, que no está con Instagram todo el tiempo y eso, la verdad que es muy bueno para que la gente se entere, así que gracias a los medios de comunicación por darnos la oportunidad. Este es Fih, gracias, un placer y un beso grande. Nos vemos, adiós.